Música 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 Móntate en bici Móntate en bici Que aquí llegan los plenadores en la cresta Móntate en bici Móntate en bici Que aquí llegan los plenadores en la cresta Ven aquí para aquí, digo que este sí que requintera También no nos voy a llorar, que esto es cosa buena Y vamos allá, tú a la cuesta Que si llegaron los perros de la fiesta Y que viva mi cultura, que viva mi bandera Yo pido libertad para los perros de la fiesta Y vamos allá, tú a la cuesta Que si llegaron los perros de la fiesta Y si no sabes quiénes somos, te digo pa' que lo sepan Los primeros oficiales de la YUPIDEN Y vamos allá, tú a la cuesta Que si llegaron los perros de la fiesta Que si llegaron los perros de la fiesta Y un saludito pa' la gente a la cuesta Y vamos allá, tú a la cuesta Que si llegaron los perros de la fiesta Buen provecho para cuando vives el samba Que yo soy boricua Sé que tú lo tengas Y vamos allá, tú a la cuesta Que si llegaron los perros de la fiesta Y una calle se resumora Que se comenta Que hay unos chamatitos que me son pura candela Y como no, tú a la cuesta Tú lo sabes Que si llegaron los perros de la fiesta Que viva la cultura, que lo viviente despierta Que somos 5 grados y buenas de una cinta Que si llegaron los perros de la fiesta Que si llegaron los perros de la fiesta Un hijo de la fiesta Los perros de la fiesta Los perros de la fiesta Lindo como seis jovenes Los perros de la fiesta Pero para que se jure, los guerreros de la Cresa, mira que empezó la fiesta, los guerreros de la Cresa, y oye que se cumple en aso, los guerreros de la Cresa, se comprenda una pan derecha, los guerreros de la Cresa, los guerreros de la Cresa, los guerreros de la Cresa. Y en el agro porno, 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 en el agro por Una bulla fuerte ¡Ahí está la maravilla buena! ¡No te la cresta! Pa' que bailes en la multitud ¡No te la cresta! ¡Qué te panatía en mi vida! ¡No te la cresta! ¡En la botella me ha vuelto! ¡No te la cresta! ¡Muy, muy mono muchacho! ¡No te la cresta! ¡No te la cresta! ¡Montate un pincel! ¡No te la cresta! ¡una bulla fuerte ¡Viva la verdad! ¡APETA 9- En la botella me ha vuelto! ¡Montate un pincel! ¡No te la cresta!